Antonio Naranjo y el actor podemita Willy Toledo se han enzarzado como nunca en las redes sociales. El periodista pedía a Sánchez seis debates diferentes en su cuenta de Twitter, un debate con autónomos, víctimas de violencia y delincuentes sexuales y así una larga lista. Esto ha debido sentar muy mal al actor, que se enfrentó a él sin ningún tipo de escrúpulos y públicamente. Como os podéis imaginar, finalmente Antonio Naranjo acabó cerrándole la boca muy fácilmente. No me alargo más y aquí os dejo la bronca, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Le propongo humildemente seis debates a Sánchez, con los agricultores de la fresa, con las víctimas de los violadores liberados, con los autónomos, con Carlos Herrera, Alsina, Vieito Rubido, Los Santos y yo, con catalanes y vascos constitucionalistas, con víctimas de ETA, ¿sí? ¿Pero tú quién te crees que eres, Alma de Cántaro? Pues un humilde y gozoso seguidor de tus pelis y series, ¿por? Lo peor es que crees que bromeo, y no, me pareces un actor fantástico, me río mucho contigo, y aunque no comparto casi nada de lo que dices, respeto tu coherencia, y que entre tanto farsante tú lo mantengas gobierna y quien gobierne. Y ahora ya puedes seguir atizándome y tal. Mi oficio no afecta a la vida de nadie, se afecta, y mucho, la honestidad del periodismo. Sin periodistas no hay democracia y la labor de un periodista es denunciar los crímenes del poder. Tú haces todo lo contrario. Bueno o mal actor, yo respeto mi oficio, tú lo pisoteas. Me parece un juicio sumarísimo, algo duro y con nulos datos, así es difícil alegar. Yo estoy muy orgulloso de denunciar abusos del poder. Otra cosa es que no sean ni los abusos ni el poder que más te molesten a ti. Me quedo con crimen perfecto. Salud. Y si no te importa, dime qué periodistas a tu entender sí hacen honor a este oficio, por entenderte mejor. Como habéis visto, Willy Toledo se quedó sin palabras, o prefirió no señalar a ningún periodista de izquierdas. Está acostumbrado a hacerlo con profesionales conservadores. De esta forma, Antonio Naranjo, sin faltar al respeto y con muchísima educación, ha conseguido tumbar una vez más al actor Podemita. Y es que no es la primera vez que se enfrentan. Qué bochorno para el actor, y es que está a la izquierda como para ir dando lecciones de profesionalidad y ética. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.